Pues ahí está lo que es búsqueda, la búsqueda legal de lo que es, para que no quede duda de que si tiene o no cédula, por lo menos hasta hoy 5 de marzo del 2019, vamos a hacer la búsqueda de su nombre, Leal Velasco, de esta locura, y no arroja ninguno. Ahora vamos a ver su nombre, los apellidos, esta es la gente que tiene una, Leal es su hermana, 5 de trabajador tecnológicos, y José Alberto también es su hermano, que es Universidad Autónoma Metropolitana. Esto es lo que estamos observando, también déjenme comentarles, vamos a ver a Alfredo. Torres, Raimundo. No más es para que quede, tampoco tiene licenciatura, ¿sí? No estoy desprestigiando, no estoy calumniando a nadie, hasta el día de hoy, 5 de abril, perdón, del 2019, que es de abril, tenemos estos datos, también vamos a hacer, casualmente me puse a revisar cuando fue esto, vamos a ver Carmen Aristegui, y tampoco arroja ningún dato en nivel licenciatura, casualmente, vamos a ver el de Enrique Peña Nieto, y Universidad Panamericana, que es el licenciado en derecho, presidente, 1991, y bueno, esto se lo gestionaron, maestría en administración del TEC de Monterrey, en 2017. Estos son los datos que ustedes pueden ver ahorita, que de alguna forma, y sí voy a poner el mío, ¿sale? Para que no haya mala intención en este asunto, sin problema, ustedes pueden consultarlo, pueden hacer, ¿sí? Esencia de libros de la comunicación, Distrito Federal, 2012, ¿no? Ahí está mi cédula, sin problema, ¿sí? Es para que, bueno, de alguna forma quede esto como limpio, libre, para que vean que no es desprestigiar a la gente, sin embargo, sí ha habido una campaña de desprestigio hacia mí, y bueno, para que ustedes también tengan veracidad de lo que estamos hablando, de lo que el programa está hablando, porque muchos nos han tirado como pseudo periodistas, ¿no? Pero las contradicciones, igual pasa lo mismo, aquí está, dice, locutora, Instituto Mexicano de la Radio, Instituto, aquí lo vemos, tal cual, el extracto, formación, los cursos que les han dado en capacitación del programa, también vemos que dice que es de la UNAM, ¿no? Regresar de la UNAM, si vemos, no ha, en lo que es las cédulas profesionales, no dicen absolutamente nada, ¿no? Licencia 2836, de locutor, están en NIMER, ¿no? Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, 2002, no aparece el registro, una cosa es que sean pasantes, ¿no? O hayan estudiado, porque no creo que no lo haya estudiado, o haya cursado este tiempo, pero titulados, por lo menos, como vemos, como vemos, en Búho Legal, no aparece la titulación, ¿no? Ahí está, ¿sabe? Ah, hicimos la, la búsqueda de Ciro Gómez Leiva, vamos a ver, Carlos Loret de Mola, también, ¿no? Algunos, algunos, Carlos Loret de Mola, algunos, Carlos Loret de Mola, Álvarez, licenciado en Economía, en el 2001, vamos a ver a Benítez, Marco, ¿no? Por 13, Benítez, Un poco está apareciendo en algunas búsquedas, ¿no? El director de Maulión Un poco aparece El número Patricia Y ella es Jara López Profesor de Educación Prescolar Universidad de México Ahí la Callejas Técnico en Contabilidad Es Quienes aparecen ahí Joaquín Lo que es Doria Tampoco aparece Que iga Tampoco 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 Así Tampoco Corono Tampoco Destampoco Tampoco Santiago Tampoco Santiago Quintpace Tampoco la universidad nacional autónoma de méxico que es jacobo sabludovsky reconocidísimo en paz descanse comunicólogo para que no digan que los de la UNAM no aparecen es autónoma son marco antonio guillén abarca aquí tampoco aparece locutor operador desde hace 16 años de INER porque bueno ellos son los que están comentando que no estamos como acreditados nosotros Julio César es al azar estoy pidiendo algo al azar estoy diciendo un escaneo al azar con esta página que es jacobo legal que en verdad vale la pena tampoco aparece vamos a ver la directora de INER bueno carlos lara y la directora de INER es el el ultimo aquí vemos con carlos lara todos los lo que nos dejan lo que nos dejan es un manuel él él fue el director de INER aquí está carlos lara su mano es el dedo como contador público también en cuestión de que pues no es más ni menos ni por el nivel que tienen esconden datos aquí está muy transparente para que conste tal cual también por ejemplo vamos a ver también que me sorprendió mucho el perfil de la nueva directora de INER Aleida Calleja Aleida Calleja Gutiérrez tampoco aparece dice que es licenciada en comunicación por la universidad iberoamericana maestra en democracia y derechos humanos la facultad latinoamericana de ciencias sociales ¿no? ¿no? fue directora aquí aquí está su perfil ¿no? Aida Callejas Gutiérrez casualmente en esta página no aparece nada ya vimos que aparece sí el exdirector de INER ¿no? aquí tampoco ¿no? creo que esto se tendría que que checar o revisar curioseando también Andrés Manuel López Obrador vamos a buscarlo a ver si aparece licenciatura en ciencias políticas y administración pública Universidad Autónoma de México Distrito Federal 1989 aquí está hasta el presidente su 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 este vamos a ver ahora eh Manuel García eh García ¿no? es el chico el hijo del rayo si no me equivoco ¿no? vamos a ver dice que en el TEC de Monterrey ya no veo ninguno aquí del TEC de Monterrey eh mecánico topográfico licenciatura en derecho García Navarro como médico cirujano y partero ¿no? es lo que arroja todavía falta checar algunos otros pero bueno aquí es lo más esta es una página muy reconocida donde ustedes pueden checar verificar sin ningún problema eh cuando alguien los puede extorsionar ¿no? dice el Saúl Soltero este es Saúl Soltero ¿no? aquí está Saúl Soltero especialidad en derecho constitucional maestría en derecho constitucional licenciado como abogado Oscar Saúl Soltero Guadalajara él es el local Times ¿no? aquí está ¿no? o sea algunas situaciones que podríamos pensar ¿no? María Muñoz también de Inmer que son los que me vienen a la mente vamos a ver ¿no? médico cirujano médico cirujano contabilidad enfermería preescolar técnico en enfermería ¿no? profesor en educación licenciado en químico farmacéutico nada que ver preescolar ¿no? cirujano y partero técnico en enfermería Ana María Muñoz ¿no? Ramírez industria técnica licenciada en educación básica ¿no? nada que ver con comunicación no hay ninguna cédula ahí ¿no? Mariano Rubaplacio Mariano Rubaplacio tampoco tiene registro tierras 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 vivo ¿no? que también fue alguien que que también lo acabaron en cuanto a la materia periodística ¿no? tampoco está ¿no? algunos son gente que se he hecho en el trabajo ¿no? Nino Calum ¿no? por ejemplo ¿no? tampoco parece ¿no? hay hay de todo en este medio sin embargo lo único que estoy haciendo es que se empiece a hablar sobre el respeto que hay entre unos y otros ¿no? también ¿a quién tenemos por ahí? ¿no? vamos a ver de TV Azteca por ejemplo Pati Chapoy es conocidísima y es una persona tiene muchísimo tiempo tampoco tiene un registro en licenciatura o algo así aquí por lo menos en esta página no hay que verificar otras páginas también Alejandro vamos a ver Alejandro Villalbaso ¿no? un poco tiene ¿no? Javier Javier Alatorre vamos a ver que somos conocidísimos ¿eh? déjenme decirle quiero que también Javier Alatorre me gusta también o sea no es algo personal solamente es el 0 1 tampoco tiene